Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a este canal. Mi nombre es Carlos Ramírez, Enroll Agent. Atención, como ya lo hablamos hace algunas semanas en uno de nuestros videos, nos espían el IRS con acceso a las cuentas bancarias. La polémica sigue y ahora se revela más información sobre la propuesta del IRS para rastrear transacciones de 600 dólares o más. Aquí le contamos esta importantísima información sobre si el Estado vulnera su privacidad financiera. Bienvenidos. Una propuesta de la ley tributaria de la administración del presidente Joe Biden ha llevado a los estadounidenses a preguntarse si el gobierno está sobrepasando la privacidad financiera de sus ciudadanos. Esta propuesta de la administración de Joe Biden haría que los bancos entreguen actualmente las cifras agregadas de entradas y salidas al IRS para las cuentas bancarias desde 600 dólares o más en transacciones. La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, ha dicho que esta propuesta permite al IRS monitorear las transacciones bancarias de más de 600 dólares y abordaría el fraude fiscal entre los superricos, pero que no tendría como objeto espiar a los ciudadanos comunes de Estados Unidos. Además, esta propuesta quiere agregar dos piezas adicionales de información fácilmente comprobable en el formulario 1099-INT que los bancos ya prestan. Yellen acotó que esta política ayudaría al IRS a cerrar la brecha fiscal de los impuestos adeudados, pero no pagados. Los expertos en política fiscal ofrecen una explicación del por qué la propuesta busca informes de cuentas de 600 dólares o más. Dicen que esta es la cantidad que las empresas deben informar cuando le pagan a un contratista independiente. Esta propuesta se enfocaría en empresas que reporten ingresos insuficientes o incorrectos. Los expertos también dicen que esta propuesta no necesariamente ayudaría al IRS a cerrar la brecha fiscal, sino que disuadiría a los contribuyentes de evitar impuestos en primer lugar. Por su parte, el Servicio de Rentas Internas IRS ha dicho que el plan recaudaría más de 460 mil millones en ingresos fiscales durante la próxima década y que combatiría enérgicamente a los ricos estafadores que evaden impuestos. Por otro lado, los republicanos y los bancos se oponen firmemente a la propuesta, argumentando que plantea preocupaciones sobre la privacidad. Los bancos dicen que sus esfuerzos de defensa contra la propuesta han resultado en una avalancha de quejas de los clientes sobre la preocupación de que se entregue información privada de su cuenta financiera. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, defendió esta iniciativa para aumentar la cantidad de información que las instituciones financieras reportan al IRS sobre cuentas bancarias, indicando que esta sería parte del paquete de gasto social de los demócratas. Pelosi dijo lo siguiente, si hay preocupaciones de algunas personas, pero si la gente está violando la ley y no está pagando sus impuestos, una forma de rastrearlos es a través de esta medida bancaria, afirmó. También señaló que los legisladores demócratas tienen un acuerdo tentativo para aumentar ese umbral a 10 mil dólares y eximir los pagos regulares de salarios. Pelosi señaló en sus comentarios que el umbral de 600 dólares no está escrito en piedra. Además, hay que tener claro que el Departamento del Tesoro no puede declarar ningún cambio a la ley, ya que es un poder legislativo que pertenece al Congreso e incluso si se adopta la propuesta de que los bancos no proporcionarían acceso a transacciones individuales, sólo la cantidad total que entra y sale de una cuenta anualmente. No olvide de darle un me gusta a este video. Conéctese para que esté bien informado. Muchas gracias por atender. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!